Música Hola, quisiera mandar un saludo a mi primo Diego y a su futura esposa Joana deseándole lo mejor de los éxitos, los parabienes, digamos que su matrimonio sea muy lindo y que lo disfruten a concho bajo las condiciones actuales que tenemos un saludo negrito, te quiero mucho y se les desea lo mejor a ti y a Joana, saludos, chau Hola, soy Estefani, hermana de Diego quiero desearles que sean muy felices con Joana en este nuevo comienzo que van a tener juntos que sean demasiado felices, que se apoyen mutuamente que me traigan más sobrinos también y eso, que celebren mucho junto con la familia en la Joana con la familia de nosotros nosotros a pesar que estamos acá lejos lo estamos apoyando ya habrá tiempo para celebrar de nuevo les mando un abrazo, espero verlos pronto los quiero mucho ambos chau Hola Diego, para desearte un feliz matrimonio de acá de Rancagua, tus tíos, que te quieren mucho pásalo muy bien yo sé que el día de mañana es tu matrimonio y si que, como no vamos a poder estar te mandamos un saludo de acá junto a tu tía, que te queremos muchas felicidades Dieguito te queremos mucho y bueno, que sea para siempre y pásenlo bien y que rico que va tu mamá y va tu hermano a estar contigo muchas felicidades Diego y Joana los queremos mucho de acá de Rancagua los tíos Hola, soy Nicole hermana de Diego él es y él es Vicente bueno, le enviamos a este video ya que no pudimos asistir por un tema de pandemia y mis dos bendiciones así que les deseo lo mejor que sean eternamente felices que premie el amor y el respeto por sobre todas las cosas en esta relación así que eso Joana bienvenida a la familia que sean eternamente felices y eso tiempo lo noto y chao chao tío Giovanna tío Leo que seáis muy felices ha 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 ¡Gracias!